La Feria Tabasco 2024 es un espacio de diversión y sano esparcimiento para las familias tabasqueñas, en donde se puede conocer la cultura, folclor, gastronomía, tradiciones y costumbres, afirmó el vocero de la diócesis de Tabasco, Denis Ochoa Vidal. El clérigo indicó que el ser la máxima fiesta de los tabasqueños es un espacio donde se muestra la esencia de Tabasco, ante ello dijo, los asistentes al recinto ferial deben de comportarse y no ser generadores de violencia, por ello los invita a evitar los pleitos por el consumo de alcohol. Bueno, lo primero, desde luego que la feria es un espacio de recreación para el pueblo tabasqueño, sin embargo no se debe aprovechar la feria para el desorden, para implementar el alcoholismo ni otros vicios. Eso es muy importante, ¿verdad? Las autoridades aquí tienen un papel muy importante, ¿verdad? Porque no pueden las autoridades en un ambiente tan difícil como el que vivimos propiciar, por ejemplo, la abundancia del alcohol. Eso hace daño a nuestro pueblo. Entonces tienen que cuidar eso, ¿verdad? La feria siendo un espacio para las familias, la recreación de las familias, de ninguna manera puede ser un espacio de violencia, de atropellos, para nadie. Tiene que haber seguridad para todos los que asisten a la feria. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.